Música saludos para la gente que nos ve en YouTube aquí en Chautla de Tapia Puebla aquí están Genesis, Daisy Ruby en el monumento de Chautla a ver aquí una foto para Lupe con Daisy dicen una, dos, tres está bonito aquí papá mira mira el venado lo que se siembran lo que se producen le digo que es ese cerro separado en mi abuelito, enfrente ese, cerrito se parece no, se parece se parece pero no es ahí está la historia ahí voy a ver ¿quién es el señor Pedro? ¿Cuánto nos debe ser iniciado que lo ataque, por favor? Aquí. Ahí está el Titanic, como pueden ver. Una más y de dos. Y ahora hay que ir a tres, ¿no? Bueno, se parece, ¿no? Creo que es el Titanic. Nuevamente, amigos, aquí en el monumento de Chautla de Tapia, Puebla. Espero les guste este video. Disfrútenlo. Aquí andamos de vacaciones. Diciembre de 2020. En Chautla de Tapia, Puebla. Muy bonito lugar. Se los recomiendo. Para los que son nuevos en ver este video, les invito a que se suscriban a mi canal. Compartir. Y gracias por ver el video. Hola a todos. Estoy aquí en Chautla de Tapia, Puebla. Es una hermosa ciudad. Y no olviden de suscribirse. Y compartir. Y gracias por ver el video. ¡Ahorita! Ahorita voy a transmitir aquí el letrero que dice Bienvenidos a Chautla de Tapia. ¡Ahorita! ¡Ahorita! Ahorita voy a transmitir aquí el letrero que dice